Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación besa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado. Bajo todo esto hayamos un hecho al que nunca se alude, pero admitido tácitamente y sobre el que se basa toda conducta oficial a saber que las condiciones de vida de los tres superestados son casi las mismas. En Oceanía prevalece la ideología llamada Insoc, en Eurasia el neovolchevismo y en Asia Central lo que se conoce por un nombre chino que suele traducirse por adoración de la muerte, pero que quizá quedaría mejor expresado como desaparición del yo. Al ciudadano Oceanía no se le permite saber nada de las otras dos ideologías, pero se le enseña a condenarlas como bárbaros insultos contra la moralidad y el sentido común. La verdad es que apenas pueden distinguirse las tres ideologías y los sistemas sociales que ellas soportan son los mismos. En los tres existe la misma estructura piramidal, idéntica adoración a un jefe semidivino, la misma economía orientada hacia una guerra continua. De ahí que no solo no puedan conquistarse mutuamente los tres superestados, sino que no tendrían ventaja alguna si lo consiguieran. Por el contrario, se ayudan mutuamente manteniéndose en pugna, y los grupos dirigentes de las tres potencias saben y no saben a la vez lo que están haciendo, dedican sus vidas a la conquista del mundo, pero están convencidos al mismo tiempo de que es absolutamente necesario que la guerra continúe eternamente sin ninguna victoria definitiva. Mientras tanto, el hecho de que no hay peligro de conquista hace posible la denegación sistemática de la realidad, que es la característica principal del INSOC y de sus sistemas rivales. Y aquí hemos de repetir que, al hacerse continua, la guerra ha cambiado fundamentalmente de carácter. Buenas noches, estamos aquí en un capítulo más de La República de las Letras. Estamos comentando la noche de hoy el libro 1984 de George Orwell. Y estamos junto a Marcela Mercado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Francisco Luco. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí frente a un clásico de clásicos. Digamos, siglo XX, hay tres novelas distópicas que son sumamente conocidas. Una es El mundo feliz de Aldous Huxley. Otra es Fahrenheit de Ray Bradbury, ¿verdad? Y esta tercera, que es 1984, de George Orwell. Entonces, bueno, aquí nuestro invitado Francisco Luco, abogado, él... Egresado a la derecha. Egresado a la derecha. En honor a la necesidad intelectual, digamos que eso no es cierto. Que no es lo mismo, pero es igual. Claro. Básicamente. Bueno, él nos va a hablar desde un punto de vista jurídico de esta novela. De la teoría política. Esa es nuestra esperanza. Creo que están enalteciendo injustamente de antemano lo que voy a decir, así que espero no decepcionarlo. No, pero lo que quería decir es que Francisco Luco propuso este texto. Entonces, él nos va a partir contando, para los que no conocen la novela y para los que la conocen, también refrescarles un poco de qué va este texto. Claro. 1984, como decía María Constanza, es una novela distópica que se escribe en el año 48, se publica el 49, y básicamente George Orwell hace lo que podríamos llamar un ejercicio de futurología. Lo que propone en este libro es la existencia de una sociedad ubicada, por supuesto, en el año 84, en la cual existen estas tres superpotencias o tres grandes estados que intentan disputarse el dominio del mundo. Y es precisamente dentro de uno de estos grandes estados que se llama Oceanía, en el cual se nos cuenta la historia de Winston Smith, el protagonista de la novela, quien vive básicamente en un régimen de vigilancia absoluta, que cuenta con herramientas tecnológicas como por ejemplo la telepantalla, que se encarga de controlar, vigilar, incluso los pensamientos de las personas que viven en esta sociedad. Entonces, básicamente lo que plantea la novela es, al menos a mi entender, la supresión de la individualidad y la exaltación de una figura que en este caso está encarnada en el Gran Hermano, en lo que vendría a ser un totalitarismo similar, por ejemplo, el nazismo al régimen comunista de los años 40, y lo que vendría a ser, por ejemplo, en la era moderna, el régimen norcoreano, que es como la analogía que hago yo, que creo que dentro de lo que propone el libro sería como el ejemplo más cercano en términos reales. Y bueno, dentro de la historia también se nos cuenta un relato de amor sobre el cual no nos vamos a extender por ahora, porque eso ya será después materia de arduo análisis, especialmente por parte de Marcela Mercado, que se sintió especialmente tocada por esa arista, digamos. Ahora ya que estamos empezando, el concepto de distopía, quizás no todos están familiarizados con él, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, yo creo que, bueno, lo primero que quiero hacer es darte las gracias, Francisco, por haber llenado toda mi semana de pesadillas, de pesadillas, de dolor y de tristeza. De nada. Sí, es verdad que esta novela es bastante espantosa. Es oscura, es oscura. Es muy oscura, muy deprimente. Es dura, es durísima. Hay que decir que en Orwell nosotros encontramos una imaginación de un mundo futuro, él lo escribe en 1948. Y es un futuro corto plazo, eso lo hace más interesante. Ahora, él lo hace, ¿cierto?, a partir de lo que a él le toca vivir, desde niño, es una persona que nace en Birmania, cuando Birmania está bajo el dominio de India, una persona de muy pocos recursos, a pesar de que es un inglés, que nace en ese lugar. Es de las colonias, claro, inglés de las colonias. Exacto, que forma parte de la policía birmana, que luego vagabundea por París y Londres. Bueno, hemos de decir, perdón, que la vida de Orwell es muy dura. Y además muy comprometida con las causas sociales, se definió una persona comprometida con los regímenes más de izquierda y fundamentalmente con el sindicato. Y con las guerras, de hecho, participó como reportero. Claro, tenemos este homenaje a Cataluña, por ejemplo, que él habla de esta guerra. Se habla de que dentro de las distopías, él escribe una trilogía, que es Historia de Cataluña, La Granja de los Animales, que es una sátira distópica, y 1984. Yo creo que, bueno, existen ciertos tres niveles, que son la ucronía, las utopías y las distopías. Claro. Y dentro de eso, bueno, está la utopía, que son estos mundos ideales, futuros ideales. La ucronía, donde hay esta reescritura de la historia. Hay alguien, Francisco Ortega o Varadit. Hacen ucronías ellos. Ellos hacen ucronías. Y finalmente están las distopías, que son estos futuros medios apocalípticos. Claro, es lo contrario, la utopía. Exacto, como básicamente. A mí me produjo, sí, yo voy a, para mí, además, tengo que decirlo, que no sé qué he hecho en 46 años de mi vida, porque no lo había leído nunca completo. Creo que soy de esa gente perdida. Es una novela, efectivamente, indispensable, a pesar del dolor que a uno le produce, pero creo que tiene también orgullo su corazón, porque para mí, yo debo decirlo, también se trata de una historia de amor. Esta historia de amor es de Winston y Julia. Una historia de amor que, o sea, yo personalmente no considero que la historia de amor sea precisamente lo más relevante, aunque entiendo, digamos, tu tendencia a recalcar ese aspecto, pero yo creo que... Tú dices que queda en segundo plano, digamos. Sí, sí, yo creo que efectivamente se trata de una novela política. Es básicamente un ensayo disfrazado de novela, pero no por ello... Es una novela de tesis que se llama. Sí, efectivamente. Pero no por ello deja de ser, desde el punto de vista literario, una gran obra, a mi humilde parecer. Vale decir, desde el punto de vista ensayístico, podríamos decir que la tesis que plantea Orwell es súper interesante, muy contingente por lo demás, y acertada de cara a lo que está sucediendo en el día de hoy. Pero también, desde el punto de vista literario, yo creo que como novela en sí misma, a mí personalmente me parece muy bien trabajada. ¿Y cuáles dirías tú, Francisco, que son esos aciertos que hace George Orwell en su novela respecto a, digamos, el mundo de los años 80? Y el mundo actual también. Y el mundo actual. Es que ahí quería ir. Yo creo que el análisis interesante a hacer sería la comparación entre la sociedad hipotética de 1984 y lo que sucede hoy en día, no lo que efectivamente sucedió en el año 84. ¿Pero qué aspecto? Claro, por ejemplo, el tema de las telepantallas. Básicamente, Orwell dice que las telepantallas son estos dispositivos que se encuentran situados por todo el Estado, no solamente en la vía pública, sino también dentro de las casas, incluso controlando el sueño de las personas. Y eso lo podría analogar uno, por ejemplo, al tema de las cámaras de seguridad que van vigilando a la gente, etcétera, etcétera. Oye, no solamente, si basta con que tú tengáis tu celular, le ponéis la aplicación, no sé, el Waze o el mismo Facebook. Yo el fin de semana anduve por la primera región y cada vez que entra una aparecía, bueno, ahora te encuentras en la tirana. ¿Quieres señalarlo? ¿Y tú que estás leyendo esta novela entradas en pánico? Claro, te bajó toda la paranoia. El gran hermano me vigila. Efectivamente. Y bueno, el gran hermano, en el caso de la novela, está encarnado como este ente gubernamental que representa el poder central. Pero yo creo que hoy en día el gran hermano no es solamente... O sea, por cierto, que el Estado representa fielmente, creo yo, la figura del gran hermano. Pero el poder del gran hermano se dispersa también en lo que podríamos llamar empresas, por ejemplo, como Google, Facebook, Apple, que finalmente controlan un gran volumen de datos de los usuarios y tal como planteas tú, medio en broma, medio en serio, pueden saber dónde estás en cada momento, básicamente. ¿Y cuáles son tus gustos? ¿Saben cuáles son tus gustos, tus hábitos de consumo? Y lo que es más espeluznante, hoy en día, por ejemplo, tienen algoritmos que precisamente basados en la información que ya tienen de ti, son capaces de predecir tu comportamiento. Entonces, por ejemplo, digamos el caso de Amazon, que es un sitio web de ventas por internet, ellos analizando el patrón de compras que ya han hecho, son capaces de predecir qué cosas podrían interesarte a ti y te las ofrecen. Y cuando ingresas al sitio te aparecen efectivamente esas... Claro, efectivamente ese tipo de sugerencias. Ahora, este es un ejemplo casi anecdótico, quizá algo cotidiano, pero ese mismo principio, esa forma de operar, se puede llevar, por ejemplo, a campos como la política y se pueden predecir patrones de comportamiento de votantes, en fin, hay un sinnúmero de malos usos que se le pueden dar a estas tecnologías que realmente son como para... Ahora, yo sí diría que hay una diferencia entre los años 80 y ahora, si bien hay algunos aspectos que se están cumpliendo hoy en día en términos de tecnología, pero los años 80 sí vivíamos esta situación del panóptico, digamos, o sea, vivíamos como bajo, al menos en Latinoamérica, sistemas totalitarios, control del pensamiento, desinformación, montaje de la historia, digamos. Porque hay que decir que desarrolla, una de las formas de control que desarrolla la novela, este asunto de la neolengua, que es súper interesante en términos de cómo empiezan a modificar el lenguaje, de tal modo que cada vez tú utilizas menos palabras que una cuestión. Claro, y te va reduciendo el pensamiento. Que te va reduciendo el pensamiento. O sea, la idea es cierto, o sea, el objetivo es llegar casi al signo único. Yo diría que estamos más cercanos hoy en día a lo que plantea Huxley en el mundo feliz. Creo que allí se parece más a este mundo como hedonista, este mundo sobresaturado de información. Creo que Orwell fue muy acertado, muy asertivo en decir, en plantear los años 80 como, digamos, como el futuro de la Guerra Fría, de qué iba a suceder después. Exacto. Pero ahora vamos a ir a un tema, ¿cierto? Sí, un tema bastante relacionado diría yo. Esto es de Radiohead, 2 más 2 igual 5. ¡Gracias por ver el video! 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 destruida, obviamente la gente dice que sí, y eso da pie para que el gobierno dicte una serie de leyes secretas y programas secretos fortalezcan estos estados de excepción, ponte tú y al final todo esto se traduce que básicamente Estados Unidos se convierte en un estado de policía y yo diría que esto no tiene nada que ver con teorías conspirativas ni algo digno de salfate digamos, pero a día de hoy se podría decir perfectamente que Estados Unidos es un estado de policía y si alguien quiere investigar respecto al respecto, voy por ejemplo ver lo que ha pasado con el caso de Edward Snowden los programas de espionaje y vigilancia masiva de la NSA y no sé, a mí me parece inconcebible que en un supuesto estado de derecho en una democracia moderna del siglo XXI en la democracia ícono para muchos claro, y por lo demás el supuesto modelo de democracia liberal que pretenden irónicamente exportar a otros países me parece irónico que en ese contexto existan estos programas masivos de vigilancia que atentan contra el debido proceso contra las garantías fundamentales contra los derechos civiles y lo peor es que no solamente es una cuestión que sea privativa de Estados Unidos si por ejemplo uno mira el caso europeo todos sabemos que en Francia tuvimos una seguidilla espantosa de atentados hace algunos meses atrás Bélgica también se vio Bélgica Bélgica Inglaterra España etcétera y nuevamente los medios hicieron encuestas le preguntaron a los franceses si estarían dispuestos a sacrificar libertad en aras de mayor seguridad y como se podrán imaginar dijeron que sí así que yo creo que lamentablemente cuando la moral de la nación se encuentra más o menos débil la población se encuentra muy propensa a ceder sus propios derechos para apelar esta idea a esta idea digamos de seguridad que finalmente termina siempre siendo mal utilizada y cortando la libertad básica además ¿sabes qué pasa? producto de la globalización la gente tiene la sensación de que si no sé en marzo de este año hubo un atentado lamentable en Bélgica la gente tiene la sensación de que esa misma inseguridad se traspasa a lugares tan recónditos del planeta como el lugar donde uno vive yo estaba leyendo los programas de varios candidatos de alcaldes acá en Antofagasta y estaban todos cruzados independiente del signo político estaban todos cruzados y el elemento central era la seguridad claro era la seguridad y tú te preguntas en un lugar donde bajaron los índices de de delitos violentos la gente siente que el gran problema hoy en Antofagasta no son los campamentos no esta profunda desigualdad sino que es la seguridad bueno de hecho la perdón no voy a acotar solamente que la encuesta reciente que se dio a conocer se me fue el nombre para nivel nacional dio a conocer de hecho que la prioridad la principal prioridad de la población era seguridad ciudadana yo los quiero llevar un poco de vuelta a la novela y justamente respecto a lo que están hablando de las leyes lo que lo que es legal o no en esta novela en 1984 no hay leyes efectivamente no hay leyes que podrías decir tú Francisco desde el punto de vista jurídico ah desde el punto de vista jurídico como egresado como no titulado tu examen de grado te vigila un chiste cruel yo mira yo creo que si había leyes o sea no había leyes en sentido formal había principios básicos claro pero que finalmente pero que finalmente terminan siendo normativas que prescriben el comportamiento de los ciudadanos por ejemplo no podían escapar de cierto era conceitudinario digamos muy bien María Constanza estabas poniendo atención en las clases de derecho en periodismo claro existe una sorte de derecho conceitudinario en virtud del cual todos saben que es lo que tienen y lo que no tienen que hacer más allá de que no existe una constitución etcétera ahora si uno por ejemplo lo compara con una sociedad con una república en donde supuestamente hay leyes etcétera etcétera finalmente y acá puede que los abogados digamos se le paren los pelos o me quieran tirar piedra no sé pero al final todo radica en quien detenta la fuerza y perdón que me escape un poquito pero solo para citarlo a modo de ejemplo en Estados Unidos supuestamente tenemos una república tenemos tenemos una democracia liberal tenemos leyes pero quien detente el poder en este caso bueno y en el caso de cualquier país es el Estado y por lo tanto si el Estado un día quiere instaurar un programa de vigilancia masiva lo puede hacer más allá de que haya una constitución o no más allá de que haya leyes o no entonces yo creo que finalmente el principio de que quien detenta las fuerzas es el que puede dictar las leyes es el que prima más allá de lo que uno pueda discurrir en términos intelectuales o teóricos ¿y qué opinan ustedes respecto a lo que plantea George Orwell en la novela de cómo cómo se distribuiría cómo se distribuirían los bloques del orden mundial bueno es 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 interesante lo que él plantea claro es a través de este de este manifiesto de de Godstein ¿cierto? donde se hace un análisis y que es súper bueno es muy relacionado con la época en que que escribe la novela George Orwell lo que le toca vivir ¿cierto? donde están los altos los medios los bajos y hay cierto una cuestión muy interesante porque además él cuenta cómo se cómo se desarrollan las dinámicas entre estos distintos bloques ah pero tú estás hablando de las clases sociales exacto ah pero yo me refería a que existiera Oceanía claro Asia y Asia Oriental bueno están también reflejan el tiempo de la Guerra Fría pues está cierto Asia Oriental está definido ¿cierto? bueno ahí hay una coerción mayor del individuo ¿cierto? Oceanía ¿cierto? que representa esta Europa más más vinculada a Estados Unidos en esa en esa época de hecho Oceanía era América del Norte bueno el continente americano completo la isla de Gran Bretaña y entiendo parte de África si no me equivoco sí Sudáfrica claro lo que es Europa hoy en día sería parte de la otra superpotencia Eurasia pero lo interesante y lo que plantea el libro es que estas tres grandes potencias supuestamente siempre están en una disputa por el dominio global pero hay una suerte de pacto tácito en el sentido de que ninguna de guerra permanente ninguna puede ganar ninguna puede ganar ninguna está dispuesta a y además nunca están las tres en guerra en forma simultánea o sea si Oceanía está en guerra con Eurasia está vinculada con la otra como fueron las guerras digamos las dos grandes guerras exacto claro porque además uno de los planteamientos que hace Orwell en este libro es que en definitiva cierto está se forma este bloque en contra de Hitler cierto yendo a lo a lo concreto porque además es un libro posguerra pero para poder derrocar a Hitler en definitiva terminan aliándose con Stalin que es la gran crítica que hace Orwell cierto o sea que en definitiva en ese momento las clases sociales altas o las élites del momento no se van en contra de Hitler y en contra de Stalin sino que se alían a Stalin para irse en contra de Hitler que y él cierto equipara en lo sangriento en 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 que ambas eran estados totalitarios bueno se dice que el gran hermano sería Joseph Stalin o sea era una cruz entre Hitler el bigotito cierto como lo describe en la novela y que Goldstein era Trotsky bueno después vamos a hablar en el siguiente bloque de este movimiento rebelde al que creen los protagonistas adherir y vamos a ir con un tema este tema es Big Brother de David Bowie Don't talk of dust and roses or should we powder our noses don't live for last year's capers give me steel give me steel give me pulses unreal we'll build a glass asylum with just a hint of mayhem you'll build a better world we'll be living from sin and we can really begin he'll save your save your shorts hear me I'm rapidly yours someone someone to blame us someone to follow someone to shame us some brave Apollo someone to fool us someone like you we want you Big Brother Big Brother me no no like you I'd love you I'd love you O'er I'd love you a little I'd love you I'm ¡Suscríbete al canal! 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 y esta letra tan chica como la puedes leer bueno yo hago trampa entonces como nos tocaba leer en 1984 yo voy a escuchar el podcast que hicieron los republicanos en su momento entonces voy al mediafire de Cristiano Teiza que tiene todos los programas de la República original y ahí de pronto me encontré con un archivero que decía la República de las Letras Antofagasta y estaban todos nuestros programas un abrazo no somos dignos no somos dignos pero estamos ahí ya oye bueno yo traía a colación por supuesto como era de esperar este tema cierto que si bien es cierto por supuesto no es el tema central pero que genera un punto de tensión importante en el desarrollo de la narrativa que es esta historia de amor entre Julia que es esta mujer que es parte del del departamento de novela que hace novelas para los proles exacto es interesante contarse a cuéntanos que es súper interesante sí bueno un poco tú estabas introduciendo que esta sociedad está dividida en tres segmentos uno eran los altos los medios y los bajos los altos eran como el gran aparato burocrático del estado luego venían perdón en la novela recibí el nombre de partido interior claro exterior primero y luego interior no al revés los altos eran el partido interior después venía el partido exterior que serían los medios y finalmente la prole que eran una suerte de subhumanos según el tratamiento que les daba el partido claro pero la gracia es que los proles no eran intervenidos eran casi no eran intervenidos justamente porque no se consideraban peligrosos y existían departamentos especializados en generar contenido e información para los proles de hecho los proles al parecer eran los que mejor lo pasaban dentro de todo sí porque de hecho a ellos por ejemplo se les permitía tener relaciones sexuales eran más libres ellos podían lo que pasa es que ellos estaban muy interesados en que procrearan los proles por este asunto de que ellos sostenían el aparato productivo claro no hemos cambiado mucho en la vida claro bueno claro y además eran mucho más libres en el sentido de podían consumir lo que ellos quisieran bueno aunque estaba todo más o menos regulado claro dentro de ciertas limitaciones claro pero eran más alegres al menos aparecían ciertos proles cantando pasando eran un poco más humanos claro es que de hecho como decía antes dentro de la retórica del partido los proles eran tratados como animales y por lo tanto de hecho había un lema decía los proles los animales está por ahí bueno pero claro Julia trabajaba justamente para este departamento de novela que era muy interesante como generaban estas novelas a través de una suerte de mecanismo caleidoscópico que es muy muy de estructura de novela interesante y de hecho ella trabajaba incluso para una sección que se llamaba porno sec que generaban pornografía barata para la prole y justamente para que esta prole se entusiasmara y se reprodujera y de ahí salió las 50 sombras de Grey y de ahí sale justamente por ejemplo entre otras entre otras entre otras connotadas claro oye ella además era de pertenecía como voluntaria a un grupo que se llamaba antisex la liga antisex la liga antisex y ella era súper sexual era así como bien loquilla o sea digamos al que tenía la dicha de llegar a conocer en ese aspecto porque ella como cualquier otro miembro del partido no se podía mostrar demasiado sexualizada entonces ella pero ella confesaba que sí o sea que ella le confiesa o sea le confiesa en particular a Winston pero le confiesa que se había involucrado con muchos hombres claro pero lo que voy a ver es que siempre mantiene obviamente la compostura en términos sociales claro en virtud de lo que el gran hermano ordena para sus miembros porque ya sabemos que no se puede mostrar demasiado sexualizado de hecho las relaciones se mantienen solamente como una cuestión casi como un mero trámite para efectos de procrear y darle más miembros al partido pero para procrear lo que sugiere el partido es que utilicen el sistema de fecundación in vitro o sea la idea es que ellos no tengan relaciones sexuales claro pero la prole sí podía leer con la gracia sí ellos eran animales pero yendo al texto porque quiero cerrar un poquito el texto que yo leí donde Julia hace esta declaración de que hay esta limitación en términos de tener relaciones sexuales porque en definitiva lo que te produce tener relaciones sexuales es un estado de felicidad y no esta especie de histeria que te produciría el hecho de no tener relaciones sexuales yo quiero señalar que hay un estudio que es uno de mis es un ensayo un ensayo mío de cabecera que me regaló una amiga desde España que ganó un premio muy importante en España que se llama Amólogo Existo que es de un profesor de la Universidad de Barcelona que se llama Manuel Cruz y que justamente una de las bueno que hace un análisis a partir de cómo aman los filósofos desde Platón pasando por Spinoza por Foucault por la Hanar en Conjá y de que bueno una cuestión súper interesante y justamente una de las conclusiones de este ensayo es justamente lo que refiere Julia y ahí hay un paralelo que es súper interesante y que yo pienso que es re importante recalcar en la novela de Orwell es cierto donde nos fijamos mucho la estructura social económica y la teoría política porque también uno de los uno de las conclusiones de este ensayo es la siguiente dice en efecto el sistema necesita la dosis justa de infelicidad exactamente aquella que nos impulsa a buscar en el consumo el antídoto contra la soledad el remedio contra la angustia porque en definitiva lo que plantea Manuel Cruz en su ensayo es que el amor como el amor que te plantea la sociedad de consumo como la sociedad liberal no existe no es el amor verdadero porque si tú amas verdaderamente eres feliz y si eres feliz no eres productivo y además no necesitas consumir pero acá no consumían en esta novela ni siquiera habían productos para consumir no, bueno de hecho acá no, pero había una situación de histeria o sea, pero podéis consumir desde de hecho había un mercado negro hablaban de de traficar en el mercado en el no, como era en el libre mercado era como al revés era como estar traficando en el libre mercado exacto de hecho ellos al final son los del partido interior los que más bueno, ellos tienen acceso a todo ¿cierto? que esta pequeña elite sí justamente bueno, ahora vamos a ir con un tema iríamos a un tema y a pesar de la de la dulzura de mi de mi proclamación en favor del amor como este libro ¿cierto? que era un poco la intención de Francisco nunca lo pondría en duda fue herir mi conciencia yo le hablo con mi mejor amigo que es muy hardcore en la música y voy a invitar a Slayer con South of Heaven la música Gracias por ver el video. 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 Todo ello era para los niños un estupendo juego. Toda su ferocidad revertía hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, saboteadores y criminales del pensamiento. Era casi normal que personas de más de 30 años le estuvieran un miedo visceral a sus hijos, y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara unas líneas describiendo como alguna viborilla, la denominación oficial era heroico niño, había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento contándole a ésta lo que había oído en casa. Bueno, estamos aquí con 1984 en la República de las Letras, hablando de un extracto puntualmente que habla de cómo existía esta estrategia de intervenir desde dentro las familias, donde los niños, digamos la infancia, era un espacio en particular que era utilizado para poder delatar, para hacer delación de aquellos que no siguieran la doctrina del partido. El espacio íntimo como centro ideológico, y yo pienso que eso uno lo vivía en dictadura, por ejemplo, porque había una, y eso tenés que pensar que en ese tiempo había apenas televisión y tampoco eran, no sé, hasta había dos canales, pero habían espacios efectivamente que eran super ideologizados al interior de la familia, esta irrupción de un grupo de niños de colegio en contra de la desponalización del aborto, que fue ampliamente cubierto por el frente fracasado. No sé, Francisco, tú eres nuestro gurú, tú eres como God's name hoy. ¿Qué nos tienes que decir? Mira, me parece una analogía súper buena la que acabas de hacer, pero en el caso de 1984, perdón, van incluso más allá porque no solamente se obliga a los ciudadanos, digamos, a no manifestar cierto discurso, sino que incluso dentro de la intimidad de su casa están controlados. O sea, el hecho de que haya telepantallas en todos lados no permite ni siquiera que uno pueda, no sé, ejercer una mueca de desagrado cuando hay un discurso oficial. O sea, aquí la sociedad de control llega a tal punto que cuando uno está viendo, por ejemplo, un comunicado oficial por la telepantalla, si uno no coloca una cara feliz, digamos, o no expresa felicidad, se enteran los miembros del Partido Interior, te mandan a la policía del pensamiento y Habitación 101. Habitación 101. Que por lo demás también es un concepto súper interesante que creo yo valdría la pena mencionar. Incarne al gente, sí. Que un poco simboliza el lavado de cerebro. Sí. De hecho, eso es básicamente. Yo creo que ni siquiera es que lo simboliza. La Habitación 101, que es ya la última instancia cuando no se puede reformar a los miembros del partido, se les enfrenta en esa sala a los peores miedos. A los peores temores. Claro, de cada individuo. En definitiva, ¿cómo los gallos pueden quebrar tu conciencia pero a partir de una cuestión súper individual? O sea, ni siquiera acá ya está hecho en serie cuando las torturas, que es la parte más devastadora, porque hay que decirlo que es súper devastador el libro en su parte posterior a la detención, ¿cierto? Porque hay que decir que finalmente... Spoiler alert. Claro, vamos a decir el final. Pero contemos por qué... Vamos a decir el final, por supuesto. Pero contemos por qué es detenido. Bueno, ellos son detenidos porque... Bueno, primero, ¿cierto? Porque estaba prohibido que entre funcionarios del partido tuvieran relaciones sexuales y finalmente, efectivamente, ellos sufren un acto de traición de parte del anticuario. Pero además porque... Claro, porque ellos están refugiados en esta pieza al interior de la casa del anticuario. Claro, que se llama de un modo que tú podrías pronunciarlo. Bueno, eso. Bueno, y además porque Winston siempre estuvo en la búsqueda de una mirada o de algo que en otra persona delatara esta ansia de cuestionar esta sociedad, de decir que esto no está bien. Y finalmente rebelarse contra el partido. Exacto. Y en ese ejercicio, alguna vez pasó por su vida O'Brien, personaje trascendental, ¿cierto? A quien él acude en algún momento y finalmente termina traicionándolo. Claro, porque Winston, como bien dices tú, Marcela, básicamente miraba a la gente y pretendía encontrar, como si estuviera haciendo un análisis de lenguaje no verbal, pretendía descubrir quién podía ser eventualmente un miembro de la hermandad, que era esta suerte de agrupación clandestina contra el partido. Esto es rebelde. Claro. Que también se cuestiona. Uno cuando termina de leer el libro, a uno no le queda claro si es una institución creada por el mismo partido. ¿Sí? ¿Cierto? Incluso Goldstein. O sea, existía Goldstein. O sea, existía el gran hermano. También se pone en duda. Sí, de hecho yo creo que el gran hermano termina siendo una metáfora. O sea, el gran hermano no... Es como un ícono propagandista. Claro, es un ícono. Es una mera foto. Es un elemento pictórico que representa el poder del partido. Es como disuasivo, digamos. Es un disuasivo. Es como, por ejemplo, si uno va a Inglaterra hoy en día, está lleno de letreros que dicen bajo... ¿Cómo es el típico letrero? For prosecution, dice algo así. Como cualquier... Esto va a ser penalizado. Usted va a ser perseguido. Y en el fondo la gente funciona correctamente porque existe este gran ícono. Claro. Como este ícono que está detrás. ¿O no? Sí, bueno, yo... No me acuerdo cómo era el... No, yo no he oído el letrero últimamente. Estuve en Inglaterra, sí, hace unos años, pero no... ¿Y no lo viste? No, no lo vi. No recuerdo haber visto eso. Oye, pero yo pienso que estos íconos que son creados, yo cuando lo ordené un poco, los puse como instituciones y que son todo fuentes de dominación. O sea, tengo la sensación, bueno, que el gran hermano efectivamente es el ícono porque además es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero también esta hermandad y Godstein como líder de la resistencia, ¿cierto? La hermandad como la resistencia misma. Yo también quedé con la sensación en el libro que eran instituciones que habían sido creadas por el propio partido. Claro. Y que no existían en realidad. Claro, al final uno termina quedándose con la impresión de que estas son herramientas para precisamente encontrar potenciales traidores. Que es como termina funcionando justamente en el caso de Winston. Winston acude a la casa de O'Brien pensando que había encontrado en él la figura de un compañero de armas, digamos. Un aliado. Un aliado, claro. Un hermano en la rebelión. Y resulta que finalmente O'Brien no era parte de la hermandad. Hermandad que, insisto, no sabemos si existe o no. Sino que era miembro de la policía del pensamiento. Y termina traicionando a Winston y dejándolo en evidencia como un criminal mental, digamos. Que es otro concepto también interesante que parece en la novela. Es súper interesante ese recurso de que no quede manifiesto si figuras como la hermandad o Godstein existían o no. Me parece súper seductor en términos narrativos. Y no hemos comentado a qué se dedicaba Winston. Winston trabajaba para uno de los ministerios. Había ministerios bien curiosos. Había el ministerio de la abundancia, del amor, de la paz y el ministerio de la verdad. Y él trabajaba para el ministerio de la verdad y era una suerte de periodista. Tal cual lo fue George Orwell. Esto es todo para hablar de periodismo. Era periodista que su misión era reescribir la historia. En el fondo, desde el presente reescribía el pasado. Desde el presente para que pudieran coincidir las cosas que planteaba el partido. O sea, es una figura tan profunda eso de reescribir el pasado de acuerdo a los dictámenes del partido. Y para que sea utilitaria la historia. O sea, incluso cambian la memoria. Es buenísimo. Yo encuentro buenísimo eso. Sí, y perdón aquí por meter la leguleyada incluso de pasada. Pero brevemente, eso me parece también súper contingente. Lo podemos relacionar, por ejemplo, con lo que hoy se llama derecho al olvido. ¿Qué es derecho al olvido? Es básicamente la alegación que puede realizar una persona para que su nombre desaparezca de los motores de búsqueda. Entonces, vamos a poner un ejemplo hipotético. Supongamos que María Constanza cometió un crimen hace 10 años. Cumplió su pena. Y ella acude a los tribunales de justicia y dice Necesito reinsertarme en la sociedad. Por favor, saquen mi nombre de los buscadores. No quiero que nadie que esté investigando llegue a enterarse de que yo fui condenada, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer en Chile eso? Lo peligroso... Bueno, esa es una discusión nueva. Porque precisamente como Internet es una herramienta relativamente nueva. Y por cierto, los motores de búsqueda... ¿Se está discutiendo como derecho? O sea, ya como norma de acá al infinito puede ser. Pero mira, el problema es que se han ya llevado a cabo algunos fallos en el continente europeo. De hecho, acá en Sudamérica también. Y pareciera haber una tendencia mundial peligrosa, por cierto, a dar cabida a este derecho al olvido. Y si lo relacionamos con lo que estaba diciendo recién María Constanza, esto se traduce en que la historia efectivamente sea reescrita. Porque si, por ejemplo, tú eres un personaje público, un político, y estás siendo cuestionado, y yo como ciudadano quiero buscar, no sé, 10 años después... Tengo muchas referencias sobre lo que está pasando, me encuentro con que ese archivo no existe. Y por lo tanto, tal como en el caso de lo que hacía Winston, es como que nada de lo que... O sea, lo que tú hiciste finalmente nunca sucedió. Puedes reescribir tu propia historia. Tú puedes, exactamente, reescribir tu propia historia. Así que yo creo que ese también es un problema contingente al que vale la pena que se den el ojo. Y que es súper... Claro, es súper discutible. Y que se está discutiendo actualmente. Estimados, se nos acaba el tiempo. Queremos invitarlos, dejarlos invitados para nuestro próximo programa. Recuerde que todos los jueves, a las 9 de la noche, por Radio Sol 97.7, puede escuchar nuestro programa La República de las Letras. Francisco, ¿quiere decir algo para cerrar? Sí, para cerrar. Solamente algunos materiales de referencia que podrían ser interesantes a quien importe esto. La ONG Derechos Digitales, una ONG chilena que revisa justamente todos estos temas jurídicos y digitales. El libro CryptoPunks, de Juliana Sanch, y el documental indispensable Citizen Zero, donde cuentan la historia de... ¿Está en Netflix? No, no está en Netflix. ¿Pero qué? Dírate la referencia por la página. Si es que alguna vez llegas a tener Facebook. No, ahí tendrán que recurrir a las artes oscuras para poder buscar ese documental en internet. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Buenas noches. El libro, el más claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento. El libro, la excusa para compartir, reflexionar y sobre todo leer. María Constanza Castro y Marcela Mercado les esperan el próximo jueves a las 21 horas. Fue La República de las Letras por Radio Sol. No olvides traer tu libro.